Hola, mi nombre es Silvia Austerlick y soy consejera de apoyo para el duelo para el programa Sanando Juntos. Y si usted está atravesando una situación de duelo, espero que estas palabras le puedan apoyar. En general el duelo es un proceso muy difícil y doloroso, y sobre todo en momentos de fiestas, cuando estamos rodeados de celebración, alegría, la gente celebrando en familia. Entonces si esa es su situación, ¿qué hacer? Y creo que es importante prepararse por anticipado para la fiesta, sabiendo que lo más importante es cuidarse a uno mismo, y darse el tiempo para estar con su experiencia. Si hay celebraciones o tradiciones que les hacen bien, continúen con esas tradiciones. Si hay tradiciones que no quieren hacer o no les hacen bien, no hay ningún problema, ustedes les pueden explicar a sus familias o a sus amistades que este año necesitan hacer algo diferente. Pero lo más importante es que escuchen a su corazón. Y también creo que es importante celebrar la memoria del ser querido, y celebrar al ser querido en esta nueva situación, aunque las personas fallecemos, el amor no muere. Entonces es bien importante, creo, como poder conectarse con ese amor, que es la medicina, ¿verdad?, que viene del corazón de las personas. Entonces, bueno, espero que esto les haya podido orientar un poquitito cómo vivir estas fiestas, y si quieren más información o si necesitan servicios, pueden llamar al número de teléfono que va a aparecer en pantalla o visitar el sitio de internet. Gracias.